Aliendro, centro de Aliendro para Borja, saca Sánchez, Enzo Díaz, Echeverry, Echeverry, gran enganche de Echeverry, golazo, goolazo de Echeverry, golazo del pibe, lo empata River a los 28, que golazo de Echeverry, estamos 1 a 1 Bárbara. Y ahora Boca para la contra, mirá, Boca para la contra, y lo define Zenón, Fabra la define Zenón, Fabra para Zenón, lo define Zenón, gool, gool de Boca, gol de Zenón de contra para liquidarlo, gran contraataque, que bien la manejó Fabra, Tomay Acelo le dijo Fabra a Zenón, lo liquida Boca, Boca 3. Si bien Restra no tiene demasiados puntos en el campeonato, es el tercer grande que se cobra en esta cancha. Solari, el centro Solari, se lo perdió Mastantuono, se lo perdió Mastantuono debajo del arco. El más claro de River, sabés quién es Solari, estuvo en todas las jugadas de peligro, mirá, a River no le han sobrado, mirá, qué buena pelota mete Solari, qué buena pelota le mete a Mastantuono. Le pegó con la canilla. Sí, pero en su primer contacto con el balón, generó esta mu... Ramírez, para acomodar todo, sí. Mirá que abajo se viene Juárez, Luna de Ale, de atrás pica, habilitado, domina... Gol... 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 Junior. Lo daron entre el central y Moyano, domina fue al piso y adentro. ¡Linda Bocha, el remate! ¡Gol! ¡Gol, Seay! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡En la última pelota del primer tiempo apareció Seay! ¡Lo empata el ciclón! De River seguro que no. Bueno, ahí viene la chance, no tampoco. Ataque River, ahora sí, el centro atrás, el remate, pegó en el travesaño, Echeverry, sobre la línea, sacaba Celis, se ha salvado Riestra, esta fue clarísima. Otro rebote para Saralegui, pisadita, Advíncula la encuentra, va por potencia, carga Advíncula, mete el centro al segundo palo, no puede ver y le está a hacer un gol. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Apareció Kevin Andrés Zenón! La realidad del partido. ¡Gol! 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 Y se viene River por más. Más tanto ahora, un gancho y le pega, le pegó, se la córner, tiró de esquina para River. El centro. El cambio de frente de Ramírez. El remate. Esa es la córner. Le pegó Chavelano, la primera que tuvo. Luna Diales, no hubo falta sobre Calleros. Se viene Luna Diales, se mete en el área Luna Diales, lo tocaron o no. Gamba y el centro. Orsini, domina. ¡Gol! 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 Durión de Santa Fe, a tres del final, lo hizo domina. Se veía venir, se veía venir el gol del Tate. Y acá va Barrios, pelea por el medio y da la pelota larga para Barrios. Está el segundo de San Lorenzo. Corre el perrito por el medio, pica el vacío, Vaneiro. Está el gol ahí, está Vaneiro, sí, Vaneiro. ¡Oh! No se puede creer el rebote, viene Gial, tapó el arquero. Tapó Monetti, señoras y señores. A centímetro el palo de Armani. ¿Quién era su llave del gol en Tate? Espera que se viene con Lidio. ¡El arquero! El arquero Zenobio tirando la pelota al córner. Se golpeó el codo. Sí. ¿Qué otro partido en el lateral derecho? Puede cambiar de lado. Pero... Saralegui. No es lo ideal. Langoni. Ataca a Boca. Zenobio, remate. ¡Gol! 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 Fue guardavidas, Falcón Pérez. Le salvó la vida a un futbolista al medio de un partido. Ataca Colidio. Se viene Colidio. La diagonal de Borja. Colidio. Y este pase para Mastantuno. ¡Afuera! ¡Afuera! Yo le dije que faltaba un gol y cumplí. Perruzzi. ¡Ferreira! Bien por Bray. Sin dar rebote. Bien. Bien Bray. Habitual. Sí, un poquito más adelantado. Se viene con la pelota otra vez. Rocky Balboa. Mirá la que armó Balboa. Domina por el medio para liquidarlo. Domina para liquidarlo. ¡Ah! Lo que perdió Domina. Lo que perdió Domina. Se lo pierde abajo del arco. Una gran jugada de Balboa que se generó el espacio. Viene a buscarla a Vareiro. Aquí está Adam. Falta contra él. Sigue Vareiro con la pelota. Por la derecha se viene Giai. Ahí está el pibe. Engancha a Giai. Pégale. ¡Giai! Tapó al arquero. Increíble Monetti. Señoras y señores. O Caneluti o Cangeluti. Bueno, pero por ahí anda Garay. Ahora tiro libre para Echeverry. ¡Al arco! Lozada. Qué bien le pegó Echeverry. Tiro de esquina para el millonero River Plate. El primero. Va Zenón al arco. Le dijo a Paul. Salí, salí, Paul. Salí que yo le pegó al arco. No sé hablar en esos P. De Marcos Rojos. Le va a pegar Kevin. Zenón al arco. ¡Zenón! ¡El arquero! El arquero Mancilla. Cavani. ¿Qué hizo Cavani? La dejó pasar Cavani. Me parece que porque se pensó que estaba adelantado. Es el estar offside, ¿no? Sí. Herrera para que se venga más Tantuono. Ataca más Tantuono. Más Tantuono. Hasta el fondo. Más Tantuono. Más Tantuono. No, Barovero. Bien el pibe, ¿eh? ¿Cuántos años tiene más Tantuono? Me dijo. Sale el Ociate. Se la entregó directamente a Kevin Zenón. Otra chance para el Tatengue. Corbalán. Un gol más liquidaría las acciones para Unión. Y lo saben. Por eso taco de luna de Álex. Corbalán. El centro es muy bueno. Domina por la revancha. Domina. Brillante Rojas. Segunda. Que domina. Que pierde ante Rojas. En el monitor que se ve claro el agarrón. Le guisa más a Malcolm Brayda. Lo presiona Franco Díaz. El toque al medio para Ferreira. Levanta Ferreira. Militados y hay. La mete al medio. Barreiro y gol, Barreiro y gol, Barreiro y gol. 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 De San Lorenzo. Gol. Barreiro. Inglotis sacó dos pelotas importantes. Y no estaríamos 2-0, 3-0, 4-0. Le tapa una a Solar y después la de... Mirá. La gana Barco. Si viene Barco por el tercero. Barco que va. Barco. Barco hacia atrás. El remate. Otra vez Inglotis. Te dije lo de Inglotis. Nacho. Fernández. Apúrese Fernández. Colidio. Inglotis. Merentiel. Zenón. Merentiel. X Fernández. Zenón. El cierre de Herrera Se equivocó Herrera Centro de cerón para Cavani ¡Gol! 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 ¡De boca! Gol de Edinson Gol de Cavani Gol de goleador Debajo del arco Casco, barco Santana Lindo pase de Santana Para Solari Se viene Solari Solari para adentro Solari ¡El remate! ¡Le pegó Barco! Echeverry El arquero otra vez Ingolotti por dos Enzo Díaz Se viene Enzo Díaz En cara a Enzo Enzo para pegarle Engache le pega Enzo Díaz El centro para Mastantuono Mastantuono Pegó en el travesario Pegó en el ángulo Pegó en el ángulo El remate de Mastantuono La pide Enzo Díaz Lateral para River ¡Qué bien! Y creo que el otro fue Kevin Zenón Se miraron Para ver quién iba Por la pelota Y casi se la lleva Forclass Sí, dudó La duda ahí Te liquida Morales Morales Y la chance Morales Era Domina Perdón Tapó el arquero La chance más clara Del partido En los pies Del pibe de 18 años En los pies Tarragona Lukaku Allí se viene Yai Centro de Yai El cabezazo Gol Barreiro Gol Barreiro Gol 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 Ataca Andrés De firme No se viene River con Echeverri Echeverri para Borja Echeverri para Borja Borja Gol Gol De River Gol de Borja Gol de Miguel Gol del 9 Tremenda contra Eran 3 Contra 2 Cavani Bien por Cavani Jugando con X Fernández Zenón Zenón que va Zenón Pégale Zenón El arquero Al córner El arquero Al córner Será tiro de esquina Para Boca Realmente Mastantuono Quiere el primero River El remate De Mastantuono De X Será córner Tiro de esquina Para el millonario Del blanco Para adentro Luna de Ale La apertura Para Vera Se viene Unión Centro de Vera Pasado Dominar Acosta Habrá tiro de esquina Para Unión Sirán El Diablito Y Nacho Cuando vengan Para el terreno Para Vecino Y Barco Otro centro Cerradito Golpe de cabeza Se va De la pelota Langón Y la pone Zenón Aperas afuera El rebate Desviado Me quedé pensando Si Julián Tiene la 9 La 9 No la tiene Haaland Julián Tiene la 19 No, no La 9 Tiene Julián Más Tantuono Para pegarle Se perfila Más Tantuono Y esta puede ser Más Tantuono El arquero El arquero Borja que llega La dejaron para Domina Centro de Domina Va el Toro Morales Travesario Lo tuvo el Toro Morales Dio la sensación Mientras venía al centro Y la llegó a tocar Igual Bolonia Que nunca le había quedado Como cómoda Para darle al arco El balón para Colirio Hay gol de Independiente Frente a Talleres Insiste River El Cheverry Que bien la hizo El Diablito Lo tiene El Diablito El Diablito Tiró cruzado En la línea Otra vez El Diablito Y otra vez En la línea Terminó sacando Por último Brizuela Ahora Boca Para la contra Mirá Boca para la contra Y lo define Zenón Fabra La define Zenón Fabra para Zenón Lo define Zenón Gol La saca Corvaland Morador está en modo Bien en el partido La lleva Domina Habitado Gonzalo Morales Va el toro Ah que pelota sacó Chico Que pelota sacó Chico Al córner Morales Bueno Tremendo lo del arquero de Colón Va todo bien el pique La tiene Mesa Va el bicho El centro que va para Romero La deja correr Gondulla Gol Tira gol 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 De Argentino Goldú Goldú Una jugada Que se hizo por la izquierda Palacio Levanta Palacio Que bien lo vieron a Lescano Tiene tiempo Tiene espacio Tiene lugar Va Lescano Santa María Y la Mago Santa María Golazo Gol 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 De Argentino Santa María Madre de Dios Donde la puso el pibe De zurda La colgó en el ángulo Todavía debe estar allí La K se viene con el balón Bonifacio El centro pasado Bajero La baja Rivera 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 para acá Rivera para allá Atento en la marca Tesuri Sigue Rivera Rivera Gol 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 Lazo Gero Rivera El 7 Bravo otra vez El partido 0 a 0 En esta emisión internacional Ficha número 10 Ya ganó Estudiantes 2 a 1 Frente a Sarmiento La pilota por el medio Le queda el tiro Al arco Gol Rivera Gol Lazo del taladro Gol de Banfi El Jerónimo Rivera